Lo que hace al juicio de amparo quitan las garantías al sistema constitucional, quitan del juicio de amparo aquello por lo que Ignacio Vallarta consideraba superior esta institución del derecho mexicano respecto de la veas corpus del common law. Es decir, que el amparo era no sólo una garantía individual para la libertad personal, sino la garantía entera de la constitución para que los actos de autoridad, incluyendo los actos legislativos, no contravinieran su sistema. Somos un poder reformador, no un poder constituyente, y si el juicio de amparo no puede interponerse ante reformas a la constitución, es justamente porque no estamos facultados para hacer reformas que desnaturalicen nuestro sistema y su estructura, como aquí se está haciendo. Una vez que traspasen esa línea, habrán empezado un camino hacia la autocracia o dictadura que difícilmente podrán controlar. Ignacio Vallarta, como todos saben aquí, fue un connotado político y jurista que acompañó a Juárez en su recorrido por el país cuando cargaba con él el corazón de la República. El amparo y su protección a todo el sistema constitucional es Vallarta, es juarismo, es república y es patria. Y ustedes están traicionando el legado de Vallarta, el de Juárez, a la república y están traicionando a la patria. Hasta Antonio López de Santana convocó a un congreso constituyente para establecer el centralismo. Ustedes en la mayoría se creen liberales, pero en realidad establecen con esta reforma el centralismo de Lucas Alamán. Ustedes son el conservadurismo, ustedes son Santana, aunque ustedes no son Lucas Alamán, porque era un centralista inteligente e informado. Por lo que hace a las acciones de inconstitucionalidad, lo que hacen es conculcar los derechos de las minorías. Los derechos que defendía, por ejemplo, Arnoldo Martínez Verdugo, a quienes las izquierdas dicen reivindicar. Esas otras izquierdas son ahora imitadores de Miguel Alemán o de López Mateos, aunque sea solo en lo autoritarios y represores. En 1908, antes de que una revolución lo derrocara, Porfirio Díaz decidió limitar el juicio de amparo por considerar que se había abusado de él, como ahora se dice, del amparo, de la controversia y de la acción de inconstitucionalidad. Desde luego, esos cambios se aprobaron con todos los trámites legislativos, habiendo posiciones a favor y en contra, con una amplia mayoría que se reclamaba democrática, igual que hoy. Hubo publicaciones a favor y en contra, como en muchas de las reformas propuestas por Díaz, ese hijo de Yodocono, igual que hoy. Desde luego, el porfirismo se regodeaba en la aprobación de la mayoría. Desde luego, ellos tampoco se consideraban una dictadura. Eso es todo, presidente.